¿Cómo dejar el pasado atrás y perdonar a aquellos que te han herido? ¿Cuántas veces has visto a alguien enfadarse de una forma desmesurada ante algo sin importancia? ¿Cómo puede ser que te sirvan el bocadillo equivocado o que te pille una luz roja en un semáforo? Y aquí otra pregunta. ¿Cuántas veces has sido tú esa persona? Seamos honestos, nadie es inocente del todo en ello. ¿Por qué nos ponemos así a veces? Todos llevamos una importante cantidad de tensión acumulada. Gran parte de ella merodeando al acecho por debajo de nuestro estado consciente. Una reacción exagerada a un inconveniente de menor importancia usualmente no guarda relación alguna con la situación en sí misma en absoluto, sino con algo mucho más profundo. Déjame mostrarte dos escenas. Supongamos que has tenido una infancia muy dura. Tus padres no te apoyaban. El amor de tu vida te abandonó. Nunca pudiste ocupar el trabajo de tus sueños y tus amigos te traicionaron. Ahora la vida es aburrida y abrumadoramente estresante a diario. Una mañana de camino al trabajo, la chica del bar te pone leche y nata en el café en lugar de leche desnatada. ¿Cómo reaccionarías? Y este otro escenario. Supongamos que has tenido de todo en esta vida. Tus padres lo hicieron lo mejor que pudieron. Has aprendido de tus errores. Y las traiciones de tu vida te han hecho alguien fuerte y más empático. Tienes dónde vivir, qué comer, qué beber y tienes buena salud. Tienes grandes amigos a tu alrededor, ideas y proyectos. Personas importantes que te están llevando hacia una mejor calidad de vida. Y una mañana, mientras te diriges al trabajo, la chica del bar te pone leche y nata en el café en lugar de leche desnatada. ¿Cómo reaccionarías? A lo que voy es que la reacción no es por el café, sino la lente por la cual vemos la realidad. Se trata de la historia que nos contamos a nosotros mismos acerca de la vida. Si nos sentimos agradecidos, los pequeños errores no representan un problema en absoluto. Nos beberemos encantados el café de todos modos y lo disfrutaremos como una pequeña pausa de nuestra rutina. Sin embargo, si vemos la realidad como si el mundo entero está ahí para fastidiarnos, la chica del bar se transforma en parte del cruel complot que conspira para hacernos la vida más difícil. Hay algo que puede que aún no hayamos considerado. Posiblemente la chica del bar tampoco haya alcanzado su trabajo de ensueño. Que también se sienta explotada. Que también haya sido traicionada por personas cercanas a ella. Que se quede hasta las tantas cuidando a su abuela que está enferma. Y cometió un error en el café que pediste precisamente por verse privada de sueño. Quizás ella necesita a alguien que le anime más que a nosotros ahora mismo. Te preguntarás, ¿y las buenas noticias? Pues que tú puedes ser quien lo haga. Pero primero tienes que sentir esas buenas vibraciones antes de ser capaz de verte rebosado de ellas. Y así empezará a ser contagioso. A continuación te muestro este ejercicio para ayudarte a soltar décadas de continuo estrés y dolor. Primero, hoy, al final del día. Aparta un tiempo para relajarte a solas. Lo segundo que harás es asegurarte de encontrarte en un sitio en el que te sientas seguro. Donde no puedas ser interrumpido y no te sientas juzgado por nadie. Lo tercero es coger lápiz y papel. Luego, haz una lista de todas aquellas personas que te han hecho daño a lo largo de toda tu vida. Piensa en todo lo que te haya hecho cualquier persona que te ha parecido injusto y te ha hecho sentir mal. Vuelva atrás en el tiempo tanto como te sea posible. Y comienza a apuntar nombres. Tómate el tiempo que haga falta. Y asegúrate de que no te saltas nada. Luego de hacer esto, perdona a cada persona. Piensa en cada una de esas personas y deseales lo mejor en esta vida. Haz de entender que la única forma de que hayan podido hacerte daño es que se encontrasen a sí mismos en el sitio erróneo. Desea que encuentren la paz. Deja salir todas las emociones reprimidas. Llora si quieres. Pasamos demasiado tiempo intentando parecer fuertes ante el mundo, reprimiendo todo nuestro dolor. Y esto es lo que hace que encasillemos a las personas por pequeñeces. Las lágrimas limpian el ego y te ayudan a sentirte como nuevo otra vez. Una vez hayas acabado, arruga el papel y tíralo. Permite que este momento represente una especie de momento de cierre. Un momento para seguir en dirección a lo que la vida haya guardado para ti a continuación. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomeautoestima.com barra blog. ¡Gracias! 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 Gracias.